Nosotros, como decíamos al principio del programa, nos acompaña en esta entrevista el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, el ingeniero Andrés Burgos, amigo nuestro de larga data. Es un privilegio que nos acompañe en esta oportunidad. Andrés, bendiciones para ti. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Tacón. Mucho gusto estar contigo y con todo el elenco de este prestigioso programa con mi amiga Bérgica. Gracias, gracias, Andrés. Amigo también de mucho... ¿Cómo es? Mucho tiempo, muchos años. ¿Cómo es que uno no está viejo? De mucho tiempo. Dale, conle long time. Long time. Yo recuerdo, Andrés, cuando siempre lo llamábamos, cuando era diputado. ¿Tú fuiste diputado en el 90 o en el 86? No, 90-94. 90-94. 90-94, con Monty Rodríguez. Cameo era senador. Cameo era senador, efectivamente. Era senador, sí. Y recuerdo que tú te llevabas, como siempre, muy bien, con todos los partidos políticos que estaban ahí. Así es. Y siempre ha sido así, porque la política es una cosa y la amistad es otra. Así es. Y uno no debe ligar ni confundir. Y por eso la gente te tiene tanto aprecio, incluyéndonos a nosotros. Andrés, no me hubiese gustado comenzar con esta pregunta. No es fuerte, pero me afecta. ¿Por qué se está yendo tanto el agua en Santiago? Bueno, Bélgica y querido televidente, de Noche con Bélgica. Nosotros tenemos siete meses en la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago. Y heredamos un déficit de 45 millones de galones. Estos 45 millones de galones son más o menos dos metros cúbicos para la ciudad de Santiago y la zona que es abastecida por el acueducto del Cibao Central. Y nosotros, cuando llegamos, simplemente reunimos rápidamente el equipo técnico que nos acompaña. Por ejemplo, el director de acueductos es un técnico que tiene 28 años en la empresa. Y está dirigiendo la dirección de acueductos, el ingeniero Elvin Rodríguez. Y entonces identificamos qué hacer ante la molestia de la escasez de agua. Y decidimos, en conjunto, instalar una serie de válvulas para presurizar la zona más alta donde no le llegaba el agua. Esto trajo como consecuencia una democratización de los apagones de agua. En sentido de que le llegaba a todos los sectores más o menos por igual. Entonces, estamos trabajando, de hecho, en la solución del problema del déficit de agua potable que tenemos hoy. El viernes pasado, el presidente de la República, compañero Luis Sabinadero, puso en funcionamiento una reestructuración, un remozamiento de lo que es la toma de López. En el contraembarse de López, que tiene la capacidad de producir, porque se instalaron seis nuevas bombas, con capacidad para producir dos metros cúbicos por segundo, que son dos metros cúbicos por segundo, son 45 millones de galones más o menos. Pero, sin embargo, esta instalación no la estamos todavía utilizando, porque ya el problema de moca fue resuelto, porque ya moca se le adicionó un 30% más de la dotación de agua potable. Y tenemos en stand-by, tenemos solamente tres bombas funcionando, porque nuestro acueducto, el Recibado Central, en su capacidad de tratamiento para la potabilización del agua, no tiene la capacidad de recibir el agua que tenemos ya la instalación para poderla producir o captar de la toma del contraembarse de López. Entonces, ahora, vamos a comenzar, el mes que viene, vamos a comenzar la licitación para rehabilitar Noriega 1, y el mes que viene también vamos a, tenemos una, tenemos una evaluación con técnicos de los países nórdicos y técnicos también de Brasil, que vamos a evaluar qué hacer con la Noriega 2, que fue una planta, un acueducto de un metro cúbico que se concluyó en el periodo 90 y, perdón, 2000-2004, a mí me correspondió ponerla, inaugurarla en aquel tiempo, cuando estaba otra vez en Corazán, y ese acueducto, cuando llegamos, lo encontramos inexplicablemente fuera de servicio, fuera de servicio, porque no se le dio el mantenimiento. Sí, ¿cuántos barrios de Santiago le da Corazán servicio? Porque yo tengo entendido que se inauguró en Cienfuegos, y aparte, desde el viernes antepasado. Sí, no, Cienfuegos todavía, Cienfuegos se está concluyendo. Ah, todavía. No, fue inaugurado de una manera, vamos a decir, irresponsable, porque Cienfuegos todavía, mira, tenemos siete meses trabajando intensamente, y todavía no está listo para inaugurarlo. Pensamos que el compromiso que tenemos con los contratistas es terminarlo el día 9 de junio, ojalá que le lo entreguen el día 9 de junio, ya totalmente terminado, para entonces ponerlo en funcionamiento, porque ya no podemos decir que es inaugurarlo, sino ponerlo en funcionamiento pleno, porque, gracias a Dios, el presidente Luis Abinader no ha dado el apoyo y nos facilitó, nos apoyó con el dinero para pagar la terminación de ese acueducto, y tenemos el dinero para pagar la terminación de ese acueducto, y también nos ayudó para terminar el acueducto de la canela, que ya fue puesto en funcionamiento, porque había sido inaugurado sin terminar también. Entonces, gracias al apoyo que no ha dado el presidente Luis Abinader, pudimos terminar, poner en funcionamiento el acueducto de la canela, y también hemos podido seguir con los trabajos hasta concluir la construcción, la terminación del acueducto de Cienfuegos. Y con esta inauguración que acabamos de hacer, o la puesta en operación de la toma de López, ya tenemos el agua para cuando podamos reparar a lo que nos digan los técnicos. Ahora en Noriega 2 vamos a tener la capacidad de resolver el déficit y que ya no hayan barrios carenciados, ni días que no haya agua en ningún sector de Santiago. ¿Eso de la de Ato del Yaque le va a dar agua a San José de las Matas, o eso es un acueducto distinto? No, va a producir agua para la canela y Ato del Yaque, o está produciendo agua para esos dos sectores, esos dos distritos municipales. Estos días duró 15 días fuera de servicio porque cuando se nos entregó no le habían dado un mantenimiento para evitar la fuga, las grietas, entonces ya se le dio. Ahora mismo estamos en operación, pero observando también algunos procesos técnicos que se están afinando para producir plenamente para esos dos sectores de la canela y Ato del Yaque que son los que van a ser abatecidos con este acueducto. Nos faltan algunos sectores por instalar acometidas y instalar las redes, pero estamos en eso. Estamos en eso. Ok, perfecto. Esto es un panel, Andrés. Continúen ustedes. Ingeniero, buenas noches. Por favor. Sí, buenas noches, buenas noches. Siendo la Corporación de Acueductos y Acantarillados de Santiago una institución, prácticamente que los recursos que le llegan a través de la cobranza pueda ser sustentable para poder llevar su proyecto, ¿por qué razón hay que esperar tanto tiempo que ser el gobierno central que siempre meta la mano para nosotros poder ver los resultados en los sectores más empobrecidos? Mira, tú sabes que Corazán tiene solamente el 45% de la gente que son abatecidas por las aguas de Corazán lo estamos facturando, 45%. Y de los que facturamos el 70% lo cobramos. Ahora, es bueno que se sepa que, por ejemplo, las nóminas de Corazán le consumen gran parte, 60% de las recaudaciones se consumen las nóminas. Esto es insostenible. Esto es insostenible porque cualquier empresa privada que tenga una nómina que le consume el 60% de lo producido es una empresa que está en problema. Sin embargo, tenemos que recurrir, lamentablemente. La idea es que Corazán sea autosustentable en el tiempo, pero con unas nóminas como la que tenemos, eso es no viable, se vuelve no viable. Y tenemos que acudir al gobierno central para que no auxilie, que de hecho no apoya para construir y desarrollar obras porque con los recursos que Corazán recauda no es suficiente. No podemos, por ejemplo, lograr la expansión. Por ejemplo, este año tenemos en el presupuesto unos 700 millones de pesos que vamos a ejecutar en obras para extender nuestras redes, cambiar colectores que se dañan o que colapsan por el tiempo, o optarle de agua a sectores que tenían tal vez un diámetro de tubería de sus redes eran insuficientes porque hay sectores que fueron construidas sus redes para 20 casas, 50 casas. Sin embargo, hoy hay 20 torres ahí. Hay edificios multifamiliares que hay cientos y cientos. Entonces, los colectores que tenemos no son suficientes, hay que cambiarlos. Entonces, todas estas cosas que tiene Corazán que hacerlo y entonces los recursos son limitados, de verdad. Nosotros encontramos una deuda de 200 millones de pesos, 211 millones de pesos con los supridores de Santiago. Con deudas atrasadas hasta de... ¿Y lo van a pagar? Lo van a pagar. Lo estamos pagando. Solamente debemos menos de 100 millones. Y las cuentas están al día. Porque los pagos estaban retrasados a 120 días y hoy los tenemos a 90 días. ¿Me entiendes? O sea, y le estamos pagando a todos los supridores. Inclusive, yo he pagado facturas de dos años que tenían y no se pagaban. Dios mío. Pero eso hemos logrado sanear, porque hemos logrado recuperar las recaudaciones. Hemos logrado aumentar la facturación. Y sobre todo, hemos logrado ir recatando la credibilidad de la institución Corazán, porque Corazán es una institución que tiene duración indefinida en el tiempo. Y tenemos un espacio en la sociedad de Santiago que tenemos que mantener, porque no estábamos bien. No estábamos bien. Al nivel... Y escuché a un consultor brasileño, el freón francés, que dijo, si esto seguía así, Corazán iba a colapsar, iba a fracasar. Y, gracias a Dios, dice que hubo un cambio. Bueno, ingeniero, yo quizás soy el menos conocido por ustedes de este grupo y no soy oriundo de aquí. Y ya conozco su pregunta. Por todo lo que usted expone, da la impresión a mí de que la gestión pasada de Silvio Durán fue un desastre, ¿no? Porque usted está haciéndolo prácticamente todo para rescatar la institución. Es lo que yo interpreto con todo eso que usted está señalando. Sin embargo, yo quiero saber, ingeniero Burgos, hay algún fenómeno que usted no puede, sea ingeniero o no sea, decidir que el problema climatológico es el problema del cambio climático, es el problema de la deserciación, es el problema de la presa, de los residuos que... Bueno, usted sabe mejor que yo lo que le quiero expresar y de ahí se abastece ampliamente la pregunta. ¿Cuál es la perspectiva que hay desde el punto de vista técnico para garantizar el servicio en medio de una situación que si no es de sequía, es declarada oficialmente? Usted lo sabe que los resultados son esos. Aunque llueva, aunque llueva. ¿Cuál es la situación? Los meses, los meses de cuando las lluvias casean, son los meses de julio, septiembre, por ahí, se ha tenido a veces que racionalizar el agua porque el nivel de la presa baja tanto. Sin embargo, ese no es el caso, ni es el caso ahora, ni es el caso en el pasado reciente, porque en realidad las presas están en este momento en el nivel óptimo, en el nivel óptimo para captar agua. Y nosotros, el problema de las aguas la tenemos ahí. Lo que tenemos a veces que necesitamos son las plantas para potabilizarlas y servirlas desde la planta. Pero es cierto, cuando hay una sequía que se sale de control, puede pasar eso. Y si hay mucha lluvia también, puede pasar que la turbidez del agua no saques alguno acueducto, como no ha pasado ahora recientemente. Por ejemplo, el acueducto de Jánico estuvo fuera la semana pasada por un aumento de la turbidez. También no ha pasado con el acueducto de aquí de la canela. Entonces, eso puede pasar, pero esa turbidez baja en uno o dos días y entonces volvemos a restablecer el servicio. Tenemos que usar más químicos para eliminar la turbidez y entonces no podemos producir en un nivel, porque cuando está el agua bastante, cuando tiene un nivel de turbidez baja, podemos producir más agua en menor tiempo, porque no hay que tratarla mucho ni hay que eliminar la turbidez que tiene. Todos esos fenómenos, pero ese no es el caso en este momento. A propósito de turbidez... Bélica, Bélica, escúchame, porque me falta... No, es por ahí mismo. Un director de Corazán, hace... no de la gestión pasada, decía que el agua de Corazán era viable para tomar... Potable, potable. para tomar. ¿Es cierto? Bueno, yo la tomo todos los días de la llave en Corazán. En Corazán no permitimos que... No permitimos que ingrese agua. Yo la tomo allá. Ahora, ¿qué pasa? Hay que... Hay que... Si hay contaminación de las aguas, puede ser en los tanques, en la citerna, en los tinacos, y en las redes también puede contaminarse, pero la que sale de los acueductos de Corazán es de mayor calidad. De mayor calidad que cualquier envasadora de la que tenemos. De mayor calidad, con mayor control de calidad. Bélica, eso es así. Sí, Bélica, escúchame. Mi pregunta, para concluir mi inquietud, usted en parte la ha respondido. Añado ahí, con esto concluyo de mi parte. Después de una pausa, por favor. Bueno, después de la pausa, después de la pausa. Volvemos. Estamos conversando con el ingeniero Andrés Burgos, director de Corazán. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos en el aire todavía. Sí, yo me estoy viendo. Sí. Ahora vamos a la pausa. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro...